El río Palizada es la sangre que mantiene viva esta tierra. Es un antiguo pueblo ribereño que enamora a primera vista, con sus colores de cuento que querrás llevarte contigo. Llegar por río y descubrir las hermosas casas de teja marselleza te transportan a una época de palo de tinte, de comercio bollante con Europa. El tranvía que lleva al encuentro de su cultura. Dicen las leyendas que el cuyo esconde secretos de tiempos pasados que esperan ansiosos a ser descubiertos. Es un pueblo que orgulloso recorre sus campos a caballo, que cuando se reúnen en el pueblo resuena en sus casas el paso vigoroso de la cabalgata que avanza jubilosa. Es un espectáculo de hermandad y unión. Cuando un paliseño te mira a los ojos y te saluda, verás la cara de gente buena y recia que se entrega con el corazón. Recorre sus calles, prueba sus helados de fruta fresca, descubre su arte, su música, su folclor. Conocer Palizada es quererlo siempre. Es detenerte en el tiempo, es respirar el aire puro que huele a selva y a paz. Su gente es hermosa, cálida, amiga. Tratarán al viajero como si lo conocieran de toda la vida. Tener la dicha de presenciar sus hermosos atardeceres te harán sentir que formas parte de la magia, de sus casas, de su gente, de su color, de su vida. Palizada es puro amor. Palazzo Gracias por ver el video